Mujer. En esta ocasión Honduras, debido al grande aumento en ataques contra la mujer en esta ocasión en la política, también debido a las elecciones, varias mujeres han sido afectadas. Y nuestro compañero Luis Anariva conversa con Honorina Rodríguez, defensora de los recursos humanos. Vamos con él para que nos dé todos los detalles. Gracias compañeros. En estudio principal, violencia política contra las mujeres en aumento en los últimos meses y el Congreso Nacional no reacciona ante una propuesta de ley para penalizar y también sancionar a todos aquellos que la cometen. Honorina Rodríguez, defensora de los derechos de la mujer. Gracias por el espacio y si es lamentable realmente, o sea, el Congreso Nacional, su junta directiva, porque depende de eso, las organizaciones de mujeres en apoyo a la Comisión de Género, a las diputadas, el Foro de Mujeres Políticas, el Centro de Estudios de la Mujer y otras, para que la Junta Directiva del Congreso Nacional, que es al final quien decide, pueda agendar, discutir y aprobar la ley contra la violencia política hacia las mujeres. Eso es urgente, previo a todo el proceso electoral primario y general de 2025, pero además es importante hacer un llamado a los partidos políticos, a sus autoridades, porque quienes hacen ejercicio de violencia política hacia las mujeres son sus militantes, son sus dirigentes, incluso reconocidos y visibles públicamente porque hacen ejercicio de sus redes sociales y de sus diferentes espacios de comunicación para hacer ejercicio de violencia política hacia las mujeres. Por tanto, la autoridad está obligada también a investigar este tipo de situaciones y no pueden argumentar que todavía no tenemos una ley o que no existe la figura política porque está la Constitución de la República, el mismo Código Penal. La ley electoral prohíbe los ejercicios de violencia en procesos electorales, así que sí tenemos argumentos, instrumentos legales que facilitan la defensa y la sanción de los agresores de las mujeres en situaciones de toma de decisiones o de la participación política. En las elecciones del 2021, más de 200 casos de violencia política se registraron y como va la tendencia para este próximo proceso electoral, ¿se podría duplicar esta cifra? Definitivamente hay que 200 personas que hayan podido denunciar, pero sabemos que todas las mujeres en los partidos políticos enfrentan de una u otra manera diversas formas de violencia y es violencia política porque se debe a su papel, a sus posiciones y a su participación en los partidos o en cargos de elección o para comisiones o autoridades de partido. Muchas gracias, Honorina Rodríguez, defensora de derechos de la mujer. Con el apoyo en cámaras de Darwin Roda, regreso con ustedes.